Estoy muy contenta de estar realizando este gran sueño. Era un sueño, como ustedes no se lo imaginan. Siempre pensando, pensando, yo ya voy a tener un propio negocio de ropa, de bolsas, zapatos, pollería, siempre, siempre, siempre. Siempre me han gustado las ventas, siempre, pero estaba en multiniveles. Y nada más llegaba hasta el puesto de directora. No pasaba bien. Letys Fashion nació en Latinos Creciendo. Me siento muy orgullosa de decirlo, me siento muy orgullosa de pertenecer a Latinos Creciendo. Y nació en el taller, al semillero de las mujeres empresarias de Lisboa. Y a todas las mujeres se los recomiendo, porque es un taller que si apenas las personas que quieran empezar su propio negocio, aprendemos las herramientas de cómo empezar nuestro propio negocio. Pero para las personas que ya tienen un negocio con más tiempo, entonces también les ayuda a que su negocio crezca. Entonces, lo que yo quiero de Letys Fashion es los precios, que sean accesibles. Que sean accesibles al cliente, y pues que sea fashion, a la moda, que sea todo a la moda. La joyería que tengo es de plata, los bolsos, como ven, pantalones de la moda. También para personas que no les gusta vestirse tanto a la moda, también voy a tener. Y pues, me siento realizada. Realizada con este negocio. Es una empresa que cada día me está haciendo más creativa. Ahorita que estaba escuchándolos a todos, yo estoy ya pensando qué es lo que quiero hacer mañana y todos los días que vengan. Ya estoy pensando en sacar tarjetas de regalo, para que puedan comprar las tarjetas de regalo, para regalar también. O sea, estoy, estoy así, me estoy volviendo muy creativa. Y pues, bienvenidos a Letys Fashion Day. Que el gran opening se va a llevar a cabo en mayo 19, en mi casa. Están todos cordialmente invitados. Voy a estar promocionándolo en la radio. En el show radial, mujeres especiales de Arizona. Donde ya la mayoría de ustedes saben que yo soy una de las presentadoras de la radio. Entonces, va a ser en el desayuno inspiracional que la Tinos Teciendo todos los martes realiza. De 9 a 11 de la mañana. Y vamos, voy a estar alternando al horario del show del radio de mujeres especiales de Arizona. Que es de 4 a 5 de la tarde. Voy a estar ahí promocionándolo al mismo tiempo desde mi casa. Porque ahí es donde yo voy a empezar mi negocio. Porque en el taller del semillero de las mujeres especiales de Arizona. Yo estoy aprendiendo a que tenemos que empezar con lo que tenemos. Con lo que tenemos en nuestra casa. Entonces, ahí voy a empezar. Pero Lettis Fashion, yo quiero que salga a lo grande. Al mercado. O sea, que sea grande. No les puedo decir ahorita como que tan grande. Pero yo sé que va a ser grande. Va a ser muy grande. Entonces, pues me siento muy orgullosa. Me siento muy bendecida de estar en este programa que la señora Araceli González de McLean propició. Porque yo estoy, yo vengo con todo. Yo vengo con todo. Luego, desde que yo llegué a Latinos Creciendo, yo dije, yo quiero todos los talleres. Y yo los hice. Solo me falta el líder más grande del mundo. Pero que sí lo voy a empezar. Y voy a empezar el taller de glamour, etiqueta y comportamiento y roza social. Porque yo creo que ese me va a ayudar más para mi negocio. Para Lettis Fashion. Entonces, muchas gracias. Y aquí estoy para ser líderes. Preguntas. En tu negocio vas a tener una oportunidad de dar asesoría del fashion. Es como coordinar colores a las personas. Verdad, no nada más la compra y venta de tu ropa. Pero también ayudándoles a cómo coordinar la ropa. Claro que sí. Sí, esa es una de las metas. Proyecciones. Proyecciones que tengo a... Quiero vender cosméticos también. Y voy a tomar clases de maquillaje. Para que así el cliente compre su ropa. Y salga... El que quiere ir a una fiesta. Entonces ya salga maquillado. Y combinado. O sea, sí, todo eso lo tengo. Ese proyecto lo tengo. Una pregunta. ¿Se encuentran todos tipos de talla de ropa? Claro que sí. Sí. Sí, exactamente. Desde eso. O median, large, extra large. O sea, ustedes pueden mirar ahí que hay diferentes medidas. Si alguien quiere algo que tú no tienes, puede ordenarlo en el estilo del tiempo. Sí. Creo que así tienes. Esa es otra proyección también. ¿Qué es el tiempo de espera? Pues depende. En la compañía donde yo esté ordenando los productos, depende. Porque a veces se tardan 15 a 20 días. A veces hasta un mes. Entonces depende del producto. ¿Sería solamente por catálogo o vas a tener ahí este producto? Por lo pronto solamente el producto. O sea, no catálogo. O sea, por decir que no tienes... ¿Vas a tener bastante... ¿Cómo se dice el sustento? Sí, sí. Exacto. Esa es otra sí. Esa es una proyección. O sea, es una útil. Ya, ya me estoy metiendo, ¿cierto? Están viendo esto aquí porque todavía no ha abierto su útil, pero lo va a tener surtida. Sí. ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y aquí es porque ya la estamos llevando a que aproveche estos escenarios. En la frecuencia del amor la tuvimos. Y fue una experiencia grandiosa. Y para mí, luego ver que me llega una clienta. Y digo yo, ¿qué vestido tan lindo? ¿De dónde se sacó usted el estilo? Y me dice, ¿él it is fashion? Y se me paró allí. Sí, entonces yo le tomé la fotografía y todo, porque era la primera vez que ya salía. De verdad que inauguramos todos los éxitos. Todos los éxitos. Y para todo esto se está preparando en el Semillero de Mujeres Empresarias de Arizona. Bueno, negativo, señores. Mira mucho para el cielo, está platicando y ve para allá. O sea, los ojos no están como muy seguros, están nada más. Gracias. Para mí en lo personal, mucha información de otras cosas y no de lejos. Gracias. Gracias. Es tan delicado hablar poco como hablar mucho. ¿Verdad? Entonces, la idea es que hay muchas cosas que no son relevantes al tema. Entonces, no hay que mencionarlas. Tanto cuando miramos al cielo, inconscientemente estamos pidiendo ayuda de lo alto. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el subconsciente de la persona. Entonces, manejar un poco más eso. También vi mucho movimiento de manos, mucho movimiento. Tiene un movimiento exquisito de manos que no me lo conocía. Ya, cierto, el glamour que empieza a aparecer, está exquisito el movimiento, pero hubo mucho movimiento. Entonces, es en exageración y todo exceso es malo. Pero yo personalmente me siento muy orgullosa del nacimiento de Letys Fashion, igual que del nacimiento de Delsa Van Bogart, aquí en la organización de nuestra escritora, que en el futuro nos estará acompañando, de cada uno de ustedes, porque yo sé cómo han sido los comienzos, ¿verdad? Yo sé con la dificultad que se ha venido guajando todo esto, de manera que solamente felicitaciones tengo para ustedes. En esa medida, sí, señora, lo que tengo para decirles es su proyección base infinita. La proyección es grandísima y todo eso hay que irlo preparando. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vámonos.